La verdad que estoy rebobinando la calle Avellaneda porque el otro día hice una nota con mi amigo Juan Pablo Viola sobre esta foto, la guitarra de Charlie, que estuvo muy buena, gustó mucho la anécdota, pero ahora me quiero poner serio, JP. Sí, oh, ¿cómo andás? JP, si tenés que elegir la gran cobertura que has hecho en tu vida periodística hasta ahora, ¿cuál sería? Y sin duda, sin duda, el rescate de los chilenos, de los 33 mineros chilenos en Copiapó Ha sido, ese con el penal San Martín, creo que son los dos hechos que han marcado mi carrera periodística, pero sí, lo de Chile, indudable, fue un milagro, fue un milagro, realmente se cumplieron 10 años y no lo puedo creer todavía haber estado ahí. Tenés que transmitir eso, ese desasosiego. La verdad que, mirá, estuve pensando, era tanta la presión que uno, nosotros estuvimos 6 días ahí, los 6 días anteriores a que salgan, digamos. ¿A que aparezca el papelito? ¿Ya había aparecido el papelito? No, no, el papelito apareció 17 días después del 5 de agosto de aquel año 2010. Pará, pará, pero recordemos todo. ¿Se derrumba la mina? Sí. ¿Y a los cuántos días aparece el papelito? A los 17 días, por un error de la sonda que había ingresado a 700 metros de profundidad, se desvía la sonda y los encuentra. Allí es donde... ¿Te acordás que decía el papelito? Sí, estamos bien, no, estamos bien los 33, estamos bien en el refugio los 33. Mirá. Bueno, eso fue, estuvieron 17 días desde el 5 de agosto. Luego pasó ya, pasó un tiempo hasta el 13 de octubre, que es cuando finalmente salen. Nosotros fuimos en cadena 3 los últimos 6 días. ¿Cómo te avisan de que tenés que cubrir eso? Y bueno, un día, un día yo soy cronista de guerra, por decirlo de alguna manera, estoy siempre dispuesto para todo, y un día un jefe, Carlos Agristani, me llama y me dice che, mirá, vamos a ir a Copiapó, a la cobertura del rescate de los mineros, que ya se estaba analizando, se estaba previendo, y que iba a ser en unos días, en 10 días, en 5 días, en 3 días. Me dice, ¿querés ir? Y como, sí, más vale. Periodísticamente es el water. Sí, sí, fue increíble. Aparte, después de llegar, había 4.000 periodistas de todo el mundo, estaban las cámaras y los, digamos, los sets de televisión armados las 24 horas, había de Alemania, de, yo qué sé, de Japón, de todo el mundo, de todo el mundo. ¿No existía todavía? No, las redes sociales existían, pero no tenían el peso que tienen hoy. Por ahí un poquito Face, hasta ahí nomás, pero los medios, la radio, la televisión, éramos los ojos del mundo. Había más de mil millones de espectadores mirando ese momento. O sea, se dicen que fue, incluso se llegó a ver más que un mundial récord, la final de un mundial de fútbol. Increíble, fue increíble. ¿Vos últimamente qué pensabas que iba a pasar? No me sanaté, ¿no? No, yo creo que fue un milagro. Yo creo que fue un milagro. Yo estaba convencido, cuando llegamos, yo estaba convencido que salían y bien. Ah, ¿vos pensabas que iban a salir? Sí, porque ya había tanta logística y estaba todo tan armado que, nada, tenían que salir bien. Y de hecho, cuando el último día que se había previsto eso, que salgan, se demora porque la Fénix 1, que es la cápsula que tiene que ingresar, se traba. Y entonces, cuando se traba, empieza allí una duda, ¿no? Bueno, finalmente fue la Fénix 2 la que los rescata y todo fue con éxito. Pero había mucha tensión, mucha tensión, porque estaban los familiares, estaban los medios, se demoraba, se decía un día, no, va a ser mañana, porque tardaban en el encamisado de lo que era el ducto y realmente fue una cosa increíble, ¿no? Increíble, y bueno, y salieron, finalmente salieron y de una manera espectacular, que creo que explotamos en llanto. Estaba Luis Yunes acá en Córdoba, en Cadena 3, que los dos nos quebramos al aire porque había tanta emoción, era como que todos éramos parte de esas personas que ni siquiera conocemos, pero de alguna manera nos apropiamos de su historia y nos apropiamos de lo que fue ese hecho histórico en el mundo. ¿Seguiste el derrotero de esos 33 después con el tiempo? ¿Qué pasó con esa noticia? ¿Te siguió acompañando en la mochila? Sí, sí, leo, leo de vez en cuando a ver qué es de la vida, incluso volví, hace poco fui de vacaciones, hace un par de años a Chile y tuve, bueno, la suerte de pasar por Copiapó y me desvié hacia la mina San José que está a 30 kilómetros. ¿Hay un santuario ahí? Sí, sí, hay todo un monolito, hay una réplica de la Fénix. Es muy emotivo, digamos, es muy emotivo haber estado, haber visto cómo salían en primer plano una platea preferencial a unos 50 metros y hoy recordarlo. Y hoy saber que los tipos, sí, los tipos están luchando por la comunicación. Yo que soy camarógrafo siempre pienso que mi ojo está llevándole mi visión a un montón de gente, sobre todo cuando trabajo en vivo. Pero lo tuyo es como más difícil porque vos lo tenés que pintar, lo tenés que describir. En radio hay que describirlo y hay que justamente sacar esa fotografía, que la gente imagine lo que vos estás diciendo con cada palabra. Y decodificarla. Si hay un nene llorando, decir, hay un nene llorando a los pies de Urzúa, que fue uno de los mineros, y que el nene se le caían las lágrimas y miraba el cielo porque era un milagro de Dios, entonces le estaban agradeciendo al cielo y uno se va imaginando una película porque en realidad lo que tiene que transmitir es eso, imaginarle al otro, al oyente en este caso, la película, fue una película con un final feliz, por suerte. Bueno JP, 10 años entonces, se me ponen los pies de pollo a mí, me imagino a vos, nos vemos otro día para seguir contando anécdotas, nos quedaron algunas para contar, la de la colegia a la que se hizo BD, esa la dejamos para otro día, ¿querés? Sí, sí, tenemos varias. Chau, estoy apurado JP, la verdad no tengo mucho tiempo para perder, chau. Bueno y así, son unas columnitas estas con las que nos encontramos en JP, que vamos a seguir grabando algunas otras pronto.